Enrique Merino Peña, quien resultó gravemente herido el 27 de septiembre de 2010 en el citado accidente de tránsito, tiene 33 años y tiene un hijo. Recién se había casado con Azucena Valladares Domínguez. Ellos viven en el pasaje Motupe. Azucena indicó que la reconstrucción ha determinado la culpa de Jumencio Alexander Damaso, quien era conductor de la Station Vago. Yo soy la esposa de Enrique Merino Peña, quien se asentó el día 27 de septiembre. Lo que pasa es que es un proceso, hoy día ha sido la reconstrucción de los cuales se ha visto de los hechos que ha pasado. Y bueno, se ha llegado con el objetivo que sí ha habido culpa por parte del agraviado, que es el señor Juvencio, el chofer. Entonces, viendo esto, que llegando al proceso determinado, que todavía no se sabe cuándo va a ser la fecha dada, porque todo este es un proceso, de los cuales esto, ahí vamos a ver, porque en realidad el dueño del carro no es el chofer, él es otra persona, del cual él no se ha personado hoy. Señora, lo que más preocupa es la salud de su esposo. Él ahorita se encuentra en un estado deplorable, porque él está en una camita postrada, cual es que no tiene todavía movimientos, como para que se movilice, para que se siente, nada. Con ayuda de la persona todavía puede movilizarse. Él no puede movilizarse por sí solo, tiene todavía problemas. ¿Por qué le está recibiendo terapias? Mira, sí, como se sabe que las terapias también son costosas y todo eso, ¿no? Y por eso que yo pido, ¿no?, que de alguna manera, ¿no?, si nos puede brindar con un apoyo, ¿no?, para él, porque de él su caso es un caso bien extremo. ¿Por qué? Porque él es joven, imagínate, nosotros recién nos habíamos casado, recién íbamos a formar una familia, yo recién daba luz, imagínate, el segundo, el día que me dieron de alta pasó todo este, todo este hecho. ¿El dueño del carro tampoco le ha manifestado ningún apoyo a usted? Mira, el dueño del carro, ¿cómo lo puedo decir?, no nos brinda ningún apoyo, ni el dueño. ¿Y por la empresa, porque pertenece a la empresa? Tampoco, o sea, ¿ustedes han corrido con todos los gastos? Claro, claro, imagínate, él ha estado en la clínica Casimir Ulloa, que es Perú, es una clínica, es bien costosa, porque diario, no más cuesta 150, la cama, fuera de todos los aparatos que él ha estado, y ahora esto, lo bueno que imagina, después de un año, él ya, al menos, se le ve un poquito de mejoría, porque ya no está con todos los aparatos que tenía encima. Porque él estaba sondeado, estaba con la sonda, con la tráquea, estaba entubado, estaba con el respirador mecánico, con la ayuda del respirador mecánico, él podía vivir, porque sin eso, él no estaría en vida ahora. Pero, ¿el chofer ha reconocido su culpa en este caso? Mira, mira, ahora el chofer, él es consciente, ¿no? Claro, él dirá que, pero él ahora dice que él no tiene todo con los costos, con el dinero, no está con todas las posibilidades, pero esto, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? De acuerdo siquiera mensual, un sueldo mínimo, qué sé yo, ¿no? Porque, porque durante todo este tiempo, durante que él ha estado en la clínica, este, ha sido todo costoso, la medicina, la cama, todo eso. Y al menos siquiera una cuarta parte, ¿no? De lo que sea, no se le está pidiendo todo, al menos de acuerdo a sus posibilidades, que, para que nos pueda apoyar, ¿no? Señor, ¿y qué le pide la justicia? ¿Qué es la que tiene que determinar todo este caso? Mira, la justicia, yo quiero que, que no, que determinen de una vez, y porque, imagínate, ya tenemos más de un año con esto, y yo quisiera que ya, este, me apoyen, ¿no? Que también, este, se den cuenta en el estado que se encuentre. Ahora, él como está aquí, en su casa, ya, ya pueden venir a verlo, mira en qué manera está él. ¡Gracias!